La dueña de mi inspiración Dando sentido a todo lo que no lo tiene Y escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Que sigo aquí sintiéndote con este miedo ¿Por qué no aguantes y el corazón se te distraiga por momentos? Y te olvides de mí Que envidió dos a la distancia También quiso formar parte de lo nuestro Y ahora que mi canción te toca Que tiembla de emoción Y ahora, si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto verte Eres lo más bello que a mi vida ha llegado A mí no me dejes, quédate a mi lado Eres mi principio Eres mi final Eres mi destino Contigo quiero estar Y ahora, si ves como te lloras Y ahora, si ves como te lloras